Noticias para la vecina comuna de Cartagena y en San Antonio se constituyó el Consejo Comunal de Seguridad Pública el cual busca generar los alineamientos para combatir la delincuencia y dar respuestas a las necesidades de los pobladores de la comuna los que se determinarán mediante un diagnóstico. En dependencias de la Municipalidad de San Antonio se realizó la firma del Acta de Constitución del Consejo Comunal de Seguridad Pública ceremonia que contó con la presencia del Intendente de la Quinta Región Ricardo Bravo, la Gobernadora Provincial Graciela Salazar el Alcalde de San Antonio Malvera Castro, representantes de las policías, dirigentes sociales, identidades locales, entre otros. El Plan Comunal de Seguridad Pública desarrollado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet forma parte del Programa Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito denominado Seguridad para Todos y en la comuna será desarrollado por el municipio local en alianza estratégica con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Intendencia Regional. Este plan tiene por objetivo desarrollar acciones en materia de seguridad pública será ejecutado por un periodo de tres años y tiene una inversión de más de 771 millones de pesos los cuales podrán ser destinados a la implementación de proyectos, estrategias y acciones de prevención y disminución de delitos de connotación social. Pretende además promover la participación ciudadana, integrando a los vecinos, organizaciones sociales e instituciones de los distintos territorios a realizar un trabajo focalizado en los territorios más vulnerables en relación a problemas de seguridad pública. Construir un Consejo Comunal de Seguridad Pública como una instancia de participación integrado por la municipalidad, carabineros, policía de investigaciones, fiscalía y organizaciones sociales de la comuna, entre otras. Hoy estamos en el proceso del diagnóstico para trabajar justamente junto al Consejo de Seguridad Pública que hoy se ha conformado escuchando por supuesto a los distintos sectores de nuestra comunidad. Por su parte el Intendente Ricardo Bravo reiteró los beneficios que este programa representa para la comunidad destacando de ellos la participación ciudadana. Esto va a constituir también la toma de decisiones con respecto a la focalización de recursos, a cómo se analizan las distintas acciones que se van dando por parte de las policías, en un concepto más global, mucho más participativo y mucho más comprometido. Creo que ese es un tremendo avance que como todas las cosas no vamos a ver sus resultados en forma inmediata. Los representantes de las fuerzas de orden y seguridad de la comuna de San Antonio manifestaron que este plan representa un gran aporte para el trabajo que ellos, como policía, realizan día a día para velar por la seguridad de los habitantes en la ciudad y que sienten orgullo de poder participar del consejo formado a partir de él. La policía de investigaciones integra con gusto este consejo con el fin de portar ideas y estimar una línea base respecto al problema de la delincuencia en la provincia. Acoger la ciudadanía, lo que ellos quieren y nosotros poder lograr satisfacer esta sensación de seguridad que podemos brindar tanto carabineros como las otras policías.